El programa Cine al Parque comenzó el año haciendo un recorrido por los municipios de Cuba, Rarguamal y Acacidas, donde 1.653 personas ya participaron del evento. Estoy feliz viendo su programa, da gracias a ustedes, al co-opletor que nos traen esas copias de películas. En cada jornada se contó con la proyección de películas que incluyeron charlas sobre temas como autosuperación, trabajo en equipo, unión familiar y liderazgo. A cargo de los profesionales que acompañan la actividad, generando así momentos de esparcimiento entre las comunidades. Muy chévere, porque uno puede compartir con las demás personas. Estas actividades que se desarrollan con el apoyo del proyecto CPO9 buscan a través de la cultura fortalecer los lazos de amistad y confianza con las comunidades vecinas.